Los Sasquatches son de raza humanoides peludos, que son usualmente trogloditas o habitantes de cavernas, que también han sido conocidos por forrajear a través de áreas montañosas o boscosas en la superficie, la cual el forrajeo en pocas palabras es la búsqueda de alimento, y ellos salen en busca de raíces, bayas, hierbas y nueces que componen su dieta. Se cree que poseen una incrementada habilidad para dirigir claramente la detección de influencia humana. Ellos son más humanos que animales, según algunos reportes, aunque por lo general han sido erróneamente confundidos con animales, como simios agigantados, y es por esto que los han forzado a tomar en gran parte un estilo de vida subterráneo. A menudo han sido descritos físicamente, con lo que parece ser un rostro humano y una fisiología similar a un mono. Ellos son sobre todo estrictos vegetarianos, lo que podría ser explicado por la posibilidad que pudieran ser híbridos entre humanos antediluvianos y sapiens. Una pausa aquí, híbridos son aquellos seres vivos animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes. Continuemos. Tal entrecruzamiento, si hubiera sido posible en ese entonces, ciertamente no es posible en estos tiempos modernos, debido a las incrementadas y divergentes vetas genéticas entre los dos grupos. La mayor parte de los Sasquatch, al parecer, poseen una alma matriz humana. Al parecer tienen un aproximado de 6 a 9 pies de altura, mientras que otras ramas, es decir, pertenecientes a su misma especie, podrían ser más pequeños. Tanto grandes y pequeñas entidades similares a enanos, en algunas ocasiones han sido observados en conexión con encuentros ovnis, o encuentros subterráneos que es usualmente donde habitan. Se ha sabido de Sasquatch que han atacado a humanos solamente en defensa propia, a veces tirando grandes cantos rodados para atemorizar y alejar intrusos. También ha habido humanoides peludos que poseían, ya sea características similares a robots o anfibios, sugiriendo manipulación biogenética para crear máquinas biológicas o keyboards. Hay otra posibilidad de que otras entidades, posiblemente más animales que humanos, sean el resultado de humanoides Sasquatch y Sapiens no humanos entrecruzados, o una manipulación genética, en cuyo caso, los retoños podrían ser o humanos o bestias en su naturaleza, pero esto es solo especulación. Otro tipo de humanos peludos, se dice que son el resultado de manipulación genética, y han sido reportados en bases subterráneas en el noroeste de Nuevo México y el sur de Nevada, la localización exacta no ha sido detallada. Los Sasquatch parecen tener la habilidad de inducir espontáneamente la invisibilidad, a través de producir un escudo psíquico electromagnético a su alrededor, y se dice que conmutan entre nuestra dimensión y el reino de la quinta dimensión. Es algo desconcertante, ya que al escuchar sus características podríamos decir que es una raza primitiva con posibilidades tecnológicas casi nulas, pero esto, podríamos estar ante una raza mucho más avanzada que nuestra raza misma. Ahora toda la información que se sabe de esta raza, en esta imagen aclaro es una representación comparativa con especies con las cuales podemos hacernos una idea físicamente de cómo serían los Sasquatches. Este es una comparación de pie grande y un humano, estos miden entre 2,40 metros y más de 3 metros de altura. Pesan entre 500 y 800 kilogramos. El Gigantopithecus, que desde hace un millón de años hasta hace 300.000 años, igual un poco más, existió el Bifoot o el Yeti. Un Yeti real y no es broma. Se llamaba Gigantopithecus y era un pariente de nuestra especie. Fue el primate más grande que vivió en la Tierra. Vivió en los actuales países de China, India y Vietnam y pudiendo haber convivido con Homo erectus en Asia sudoriental. Enorme, fuerte, más que nuestro antepasado más próximo Goliathu Homo hidelvergensis, el Gigantopithecus era un titán vegetariano cercano al orangután. Vamos a ver algunas características. El peso. Un orangután puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos y un gorila, bien formado, hasta 200 kilogramos. El Gigantopithecus lo sobrepasaba, lo doblaba y casi lo triplicaba. Llegaba a pesar 500 kilogramos como un toro. Vamos, casi 3 veces el peso de un gran gorila. La altura. Un orangután rara vez sobrepasa los 1,75 metros de altura y un gorila más o menos lo mismo. Pero es que este gran simio que estamos viendo llega a 3 metros de altura. Mucho más que los jugadores de baloncesto más altos. El más alto sultán Kosen con 2,47 pesaba 150 kilogramos y tenía un problema llamado gigantismo. El Sasquatch. El número de informes de sus avistamientos es relativamente mayor en las áreas donde las culturas indígenas tenían leyendas sobre estos seres. Los testigos generalmente indican características similares. Una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros, 6 pies, a 2,13 metros, 7 pies. Es decir, sus testigos nos hablan de que tenían una altura de 6 a 7 pies con un aproximado de 160 kilogramos, 352 libras, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones, se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Peele las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros, 15 a 18 pulgadas, de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco 18 o 21 centímetros. 7 u 8 pulgadas, de ancho. Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante al de heces, alcantarillado de sudor humano. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que el Yeti, por lo que algunos criptozólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con el Yeti, la cual quizá llegó a América a través del Estrecho de Berring durante la última glaciación, tal y como hicieron los ancestros de los pueblos amerindios y diversas especies de animales. También se cree que podría estar relacionado con la mítica criatura llamada hundigo. Con respecto a su alimentación, el antropólogo Grover Kranz escribe que muchos observadores han descrito los alimentos que consumen los Sasquatch, pero es una cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos también agrega que a grandes rasgos lo describiría como un omnívoro. Es principalmente un vegetariano y se puede describir como un carnívoro ocasional. La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pile denomina como brillo rojizo ocular, similar al brillo de algunos animales nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos que los de hembras. También existen reportes de avistamientos en el noroccidente ecuatoriano, en la zona los habitantes que indican haberlo visto mencionan que se alimentan de carne. En Ecuador también existen avistamientos, estos han sido reportados en las zonas del nevado Cayambe en la laguna de San Marcos. Los indígenas de la zona lo llaman Dan Dan e indican que emite sonidos con los vocablos FEDFED. Durante años la medicina china ha trabajado con fósiles del Sasquatch, concretamente lo que parecen ser los colmillos, conocidos como huesos de dragón. El valor económico que poseen ha llevado a que los habitantes de estas regiones los recolecten produciendo su desaparición de muchos sitios donde podrían haberse encontrado. El término Sasquatch procede de las lenguas Salish y significa hombre salvaje. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero los partidarios de su existencia piensan que la evidencia actual puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando. Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando y actualmente consideran la existencia del Sasquatch como posible descendiente del gigantopithecus. Ahora una gran pregunta, ¿entonces por qué hablamos de una raza alienígena? Antes de sepas esta respuesta te recomiendo conocer la fabulosa historia de la primera civilización para comprender lo que diré, dicho esto esta es la respuesta. Verás, nosotros somos una especie modificada genéticamente por el Anunnaki Enki, que en un principio fuimos creados para la esclabilización originalmente, y que gracias a la raza Anunnaki hemos sido bendecidos con sus conocimientos, por lo tanto nosotros no somos originarios de este planeta al 100%, ya que llevamos ADN Anunnaki, y ADN de un homínido hembra, que es originaria de este planeta y eso nos convierte en lo que somos hoy en día, la raza humana, por lo tanto este planeta no es nuestro totalmente, lo hemos poblado si, hemos avanzado tecnológicamente si, pero no es nuestro planeta al 100%, entonces, los Sasquatch. Si, los Sasquatch son una raza alienígena provinientes del planeta Tierra. Es también por esto que los llamamos humanoides, porque los relacionamos a nosotros por nuestra madre que era un homínido. Espero no haberte enredado, te agradezco mucho haberlo visto completo, hasta el momento el siguiente vídeo será sobre las razas extraterrestres progresivas, y si, estas razas progresivas no son de este mundo, al parecer nos importa más de lo que haya fuera de este planeta, si gustas votar y no te enteraste de esta encuesta, está publicado en la parte de comunidad de este canal, vota por tu elección dándole click, de todas formas en la descripción te dejo el enlace, es muy simple gracias. Gracias, me olvidaba, quería agradecerte que me hayas visitado una vez más, te recomiendo ver estos vídeos que hablan sobre el libro ruso de las razas extraterrestres, usualmente no pido que usted se suscriba, pero te invito a hacerlo y activar las notificaciones de este canal, ya que me dedicaré a subir contenido relacionado con las razas alienígenas, apreciaría también si puntúas este vídeo, dando manita arriba para poder mejorar el contenido.